El debate no es lingüístico de lenguaje, no es todos y todas y tedes, no, ese no es el problema, sino el problema es cómo generar conciencia acerca de las formas públicas que tenemos legitimadas de exclusión de la mujer y son históricas en todo tipo de campo, o sea, la mujer siempre ha sido excluida, para poner ejemplos, cuando la mejor que cocina en la casa es la mamá de uno, pero cuando se vuelven chef, los chefs famosos son hombres, las mujeres comenzaron siendo las mejores community managers, manejos de las culturas digitales y ahora los que programan son puramente hombres, entonces de alguna forma hay que dignificar el rato de la mujer, la guerra la hicieron los hombres y la paz la están haciendo las mujeres, todo el tiempo toca reconocer ese papel, pero no es un reconocer de caridad, no es un acto caritativo con las mujeres, sino que hay que incluirlas en la vida pública que tenemos, entonces me parece que el debate fue interesante en la medida en que genera una conversación pública acerca del tema de género en la ciudad de Bogotá y lo segundo es que generó otro segundo debate que me parece que es espectacular, si Bogotá es Peñalosa, si es para todos o es para pocos y entonces me parece que también es interesante, yo creo que el eslogan de Bogotá ahora debe ser Bogotá para pocos y pocas, o sea, es una cosa que no está haciendo para todos, está haciendo básicamente para los ciclistas, que en contra de los carristas si quieren, está haciendo en contra de la arrogancia de Peñalosa en contra de la gente que en la séptima creía que merecía una cosa más bella que un transmilenio a la brava y a la hija de madre, como ponen eso, implica una cosa que la Bogotá de Peñalosa no escucha a nadie, no es para todos y todas, sino es para pocos o casi para ningunos, para ellos, entonces, de alguna forma creo que este debate son interesantes, yo no digo que sea bueno ni malo, esto no es una cuestión de moralismo, a la sociedad colombiana le gusta, necesita conversar más, sin estar de acuerdo, para ponerse un trisito más de acuerdo, si a alguno en este debate le sirvió para ser más conscientes sobre el papel de la mujer en la sociedad, reviene, si a alguien, si a la alcaldía de Bogotá le sirve para ser un poco más incluyente y no pensar que la perspectiva de género es mamerta, como dicen en muchas secretarías del distrito, es terrible, es decir que eso es mamerta y eso es de viejas feas y eso es de comunistas, estamos equivocados, no existe la ideología de género y la perspectiva de género es una manera de ser más democráticos, más libres, mejores ciudadanos, más cool y poder tener una sociedad más incluyente y más divertida.